Música Gracias por seguir con nosotros, muchísimas gracias señores. Y como no todo es la tormenta Fred y tenemos temas de actualidad también en nuestro país, queremos comentarle que los medios de comunicación también se han hecho eco y han registrado, por ejemplo, algunos temas que son de interés para nuestra población. Y uno de ellos es que el tren de Santo Domingo cruzaría desde Los Alcarrizos hasta el aeropuerto Las Américas. Esta es una de las obras que forma parte de los detalles, o del gobierno ofrece los detalles de la convocatoria. Dice que en base a la planificación de los estudios de demanda del Plan de Movilidad Humana Sostenible, se han definido los ejes principales de la red de transporte masivo para el establecimiento de los sistemas ferroviarios de la ciudad de Santo Domingo y Santiago como líneas primarias de ambas ciudades. En el caso del tren de la motrópoli de Santo Domingo, se establecen las fases de implementación 1A, 1B, 2A y 2B. Y en el caso del monoriel de Santiago, la fase 1A y 1B. También debemos referirnos al tema, ustedes saben, del tema del COVID-19 en nuestro país. El coronavirus, como sabemos, no se ha ido. El COVID permanece. Aunque el Distrito Nacional y la Provincia de la Alta Gracia estén sin toque de queda, todavía se mantienen las medidas establecidas por las autoridades para la prevención. Si bien se están detectando menos casos porque la gente se está vacunando, necesitamos que se sigan vacunando. Porque una de las cuestiones que ha salido a relucir hoy a los medios, y lo comentaba ayer el Ministerio de Salud Pública, es que tenemos dos variantes, que son las que están más fuertes en estos momentos. Se han identificado 31 casos de COVID-19 con dos de las variantes. Los casos fueron detectados en 14 provincias del país y el Distrito Nacional. El Ministro de Salud Pública dice que los pacientes con otras enfermedades que están esperando también cama para el tema de cuidados intensivos, debido a los efectos de esas dos variantes que tenemos en el país, que sabemos que está la gama, que viene de Brasil, que es una de las que se detectaron en el Brasil, y son de preocupación para las autoridades. Y por eso llamamos a la población a que no baje la guardia, porque es una variante muy agresiva, o sea, es una variante agresiva. Y si usted no está vacunado, si usted no ha tomado las medidas de precaución, si usted no se higieniza, si usted no mantiene el distanciamiento social o el distanciamiento físico como han dispuesto nuestras autoridades, si usted entiende que ya no existe COVID y no tiene la mascarilla, entonces eso debe llamarle a la atención, porque puede ser que a usted no le dé, porque el COVID-19 no a todo el mundo le da igual, pero puede tener efecto en su familia. Entonces, en el día de ayer, Salud Pública informó que esa variante de preocupación, la gama y el del SARS-CoV-2, que es el alfa, también es otra de las variantes que ha llamado la atención de nuestras autoridades. En el total, esos fueron identificados en el Laboratorio Nacional. Recordemos que ya también a través del Laboratorio Doctor de Fillo se iban a hacer esos estudios. Y hasta ahora, de los 133 casos, 66 forman parte de esas variantes. Decirles también que el Código Penal, como todos sospechábamos, ha quedado fuera de la legislatura. A partir del 16 de agosto, los debates para la reforma del Código Penal Dominicano van a empezar desde cero. ¿Por qué? Porque no se pudo conocer durante esta legislatura y ya perime. Entonces, nuestras autoridades deben abocarse a conocer desde cero el proyecto que deberá ser reintroducido. Asumo que a través del Senado de la República, porque fue donde perimeó, y que se vayan a empezar los debates. La falta de consenso que gira en torno a la mayoría con el tema del aborto, específicamente con el tema de las tres causales, que es cuando la vida de la madre está en peligro, cuando haya una malformación congénita, o que el embarazo sea producto de una violación o incesto. Este punto ha mantenido el debate muy fuerte, y por esta razón, el tema del Código Penal deberá conocerse desde cero. Y en la mañana de hoy, leyendo los periódicos, nos dimos cuenta, el Presidente de la República informó que va a haber un Código Penal, pronto va a haber un Código Penal. Esperemos que sí, porque realmente lo necesitamos. Necesitamos que ese código, que es un código que debe de ser de consenso, porque el que tenemos es del 1800, y hay muchos delitos, hay crímenes que no están tipificados, ni en una ley, ni mucho menos en nuestro código, debido a que es muy antiguo. Necesitamos actualizarlo, necesitamos que nos centremos a un debate, un debate constructivo, donde se tome de verdad, en serio, que estamos en medio de una situación crítica en cuanto a la tipificación de los delitos, y a tener un instrumento que permita sancionarlo. El delito ya está más tecnificado, se ha sofisticado, y nuestro instrumento de ley es muy antiguo, es muy viejo. Entonces, están pasando muchas cosas. Y si no tenemos un código nuevo, señores, no vamos a poder dar respuesta. La criminalidad está especializada. Entonces, tenemos que poner la atención en ese tema. Y otro tema que traemos para el día de hoy es en el caso de Haití. Ayer, la Comisión de Elecciones de Haití, ustedes recuerdan que el 7 de julio pasado, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa. Un hecho que todavía se está a la espera de cómo van las investigaciones, es algo que muchos nos preguntamos, por qué tan lento, muchos jueces se han inhibido, han decidido no conocer el proceso, ya sea alegando que tienen conflicto, que está dentro de las causales para inhibirse del proceso por un tema de conflicto personal, o por alguna diferencia que hayan tenido en el pasado, con el presidente que fue asesinado, en el hecho donde la primera dama también recibió un disparo. Entonces, se ha informado que las elecciones que se estaban organizando para febrero, para septiembre de este año, se pospusieron para el 7 de noviembre. Debido al mismo clima que hay en ese país, las condiciones no están dadas. Entonces, la primera vuelta de las elecciones de la presidencia de Haití, como dijimos, que estaba prevista para septiembre, ahora se hará el 7 de noviembre. Entonces, recordamos que varias personas, incluidas la mayoría, colombianos, que son mercenarios contratados, estaban en esa nación detenidos, están presos. Hasta tanto se aclare quién ordenó el asesinato del presidente de la República. Haití está en un país que vive una constante crisis. En estos momentos esto agudiza un poco más. ¿Por qué? Porque ya era el proceso de que iba a haber elecciones. El presidente Moïse propunaba por una reforma constitucional que tanto República Dominicana y otros estados han entendido que se debe de hacer en Haití para fortalecer su sistema de gobierno y fortalecer en términos institucionales a esa nación. Sin embargo, todo eso se tronchó debido a hasta dónde llegó el nivel de violencia en ese estado. Y todavía a la fecha de hoy no se sabe, no hay un rumbo fijo. Hay algunas personas que se han imputado, se han identificado posibles autores intelectuales, pero eso está por demostrarse ante las autoridades y un juez debe conocer y decidir al respecto. Regresando a República Dominicana, debo comentarles que los otros atletas, nuestros atletas que quedaban en los Juegos Olímpicos de Tokio, han regresado a nuestro país, ya están con nosotros. Ya recordamos que en la pasada, hace dos días, conversamos aquí con Marisle Crismeiri y también con Zacarías Bonat, quienes fueron medallistas olímpicos. Y entonces ya tenemos en nuestro país al resto de nuestros atletas. Llegó la doble medallista de plata, Marileide Paulino, donde en su pueblo la recibieron como todos, ya sabíamos que la iban a recibir con mucha algarabía, con la caravana, la fiesta, porque realmente ese triunfo, o esa carrera, porque nosotros corrimos junto con ella realmente. Todo el país corrió con ella en esos Juegos Olímpicos y ya están aquí. Así que también tenemos al grupo del equipo de béisbol, que fueron medallistas en bronce, y las reinas del Caribe, nuestras reinas que tanta, tanta pasión nos generan, que tantas emociones también nos generan a nosotros. Así que muchísimas gracias a ellos, bienvenidos a su patria. Nosotros vamos a seguir pendiente a todo cuanto ocurra. Y hace un momento yo les comentaba sobre lo que el Presidente de la República planteaba referente al Código Penal. Y es que él, durante una conversación con el grupo Corripio, como parte de un programa especial que hicieron referente a su primer año de gestión, el Presidente de la República, hablaba de aquellos aspectos que considera fueron importantes y son a destacar en su administración, pero también hacía referencia a otros temas del acontecer nacional. Y una de ellas, y uno de esos temas, tiene que ver mucho con el tema del endeudamiento. Realmente en las últimas semanas se ha cuestionado muchísimo la cantidad de préstamo que ha tomado el Estado Dominicano durante el primer año de gestión del Presidente Luis Abinader y la administración del Partido Revolucionario Moderno. Y una de las cosas que decía el Presidente es que esos préstamos se tomaron y la inversión se hizo mayormente en el tema de salud, destacó el aumento de salario para los médicos y todas las disposiciones que se hicieron para garantizar o mantener al país, o mantener la pandemia controlada. Destacó el tema de las vacunas, de cómo es todo este procedimiento que agotó el Estado Dominicano para garantizar que en este país tuviésemos vacunas, esa vacuna que usted debe de ir a ponerse si no se la ha colocado, porque el Estado ha hecho una inversión muy grande. No solo en términos económicos, también de esfuerzos, porque es una puja y el Estado Dominicano realmente hizo un gran trabajo con relación a adquirir esas vacunas y usted debe de ir a colocárselas. El Presidente de la República también reiteró lo que encontró en el Estado y una de las preguntas que le hacían los periodistas que formaban parte de ese conversatorio es qué cosas encontró el Presidente Abinader en nuestro país y él destacaba la parte de que estaba ávido de que haya una reforma institucional y destacaba el punto de la reforma policial y otros aspectos de la vida nacional que son de sumo interés. Y en ese sentido, y en la parte de lo que tenga que ver con la institucionalidad, queremos, tenemos, definitivamente, y yo vuelvo y retomo el tema del Código Penal. Nosotros no podemos darnos el lujo. Y el Presidente lo dijo, que vamos a tener un Código Penal en lo pronto. Y yo espero que sí, así sea. Si bien él ha entendido que por un tema de que el tema, lo de las tres causales es un aspecto muy personal y que no puede influir, nosotros sabemos cómo se logran las cosas en este país. No le estamos mandando a que haga injerencia y a obligar a nadie a hacer nada, pero sí a que haya un consenso y que logremos aprobar el Código Penal y que sea como nuestra sociedad lo está demandando. Y de acuerdo a lo que están, los delitos que están ocurriendo en la República Dominicana, la criminalidad organizada, narcotráfico, el tema de las bandas, o sea, son cosas muy técnicas que realmente debemos darle respuesta. Señores, el día de hoy no me alcanza para seguir comentando todo lo que habló el presidente de la República, recordamos que el lunes va a ser su primer año de gestión, entonces podemos sacar balance. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan cuidándose, cuídense, cuídense, pero todavía no hemos terminado. Estamos terminando este bloque, así que no se crean que terminamos el programa. Gracias por estar ahí pendiente y nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!